En el marco de la Feria del Oso Andino y el Páramo, el Parque Nacional Natural Las Orquídeas realizó un foro con expertos en la biodiversidad del parque para celebrar sus 50 años de existencia. Primero resaltar como toda la historia del parque, de que unos visionarios hace más de 50 años vieron como una riqueza en biodiversidad del departamento de Antioquia, aquí quedan los poquitos bosques intactos que le quedan al departamento de Antioquia están en esta área y fue así como en el Inderena de esa época fue declarado el Parque Nacional Natural Las Orquídeas para la protección de todos estos ecosistemas. El gancho fue Las Orquídeas, hay más de 500 especies de orquídeas ahí registradas y muchas por registrar. Podemos tener la fortuna de contar con unos investigadores que hace mucho tiempo estuvieron en el parque, hace más de 30 años investigando y sobre todo desde lo social, lo hicieron con las comunidades indígenas y campesinas porque lo que queremos es unirnos con las otras figuras de áreas protegidas de la región, las reservas forestales de la corporación de Corpurabá, de Corantioquia, las comunidades indígenas, las reservas de la sociedad civil, las reservas municipales y poder lograr con toda esa conectividad que tenemos aquí en la zona, vuelvo y repito, hacia Paramillo, hacia el Chocó y también por toda la cordillera de los Andes, hacia el suroeste antioqueño, Caldas, Manizales, Risaralda y hacia abajo. En sus 28.794 hectáreas, el Parque Nacional Natural Las Orquídeas sigue siendo una joya poco explorada, donde es incalculable su biodiversidad, como lo dejan claro los investigadores. El Parque de las Orquídeas es un parque que tiene ciertos bosques o ecosistemas desde Tierras Bajas hasta Páramo, entonces hay muchísimas especies de plantas, de animales, pero también otros organismos como hongos, microorganismos, entonces si bien hemos adelantado un montón las investigaciones sobre algunas de las plantas y algunos de los animales grandes, digamos, los mamíferos, las aves, algunos de esos, realmente hay un montón de grupos de especies, pensemos por ejemplo en insectos, en otros animales pequeños, en hongos, imagínense en microorganismos, todavía hay una cantidad de biodiversidad que no conocemos y que el parque está protegiendo. Bien, el Área Protegida tiene algunas herramientas divulgativas, existen por ejemplo plegables sobre las plantas que hay en el parque, algunos videos, materiales audiovisuales que se pueden consultar en internet, pero yo también le diría a la gente que se acerque a la oficina de parques, que vaya al territorio, que conozca, que trate de visitar el parque. Un espacio para la conservación con retos gigantescos para el futuro, pero que es también un motivo de orgullo para los habitantes de estos territorios.